Buenas tardes, colegas, ¿cómo andan? Estamos acá con el amigo Pablo Caputo, un capo que va a mostrar su PRS Castron 22 en el próximo capítulo de Por qué uso. No se lo pierdan en mi canal de YouTube. No se lo pierdan que está buenísimo. Nos vemos. No se lo pierdan. No se lo pierdan. Es cierto, pero bueno, ¿cómo están, colegas? Muy buenas tardes. Los saludamos desde el estudio de Pablo Caputo, un artista de gran trayectoria, amigo, el cual tengo el gusto de que esté hoy acá con nosotros para mostrarnos un poco su equipamiento, sus guitarras. Y hoy especialmente vamos a hablar de una, que es esta preciosa PRS que tiene aquí. Ahora vamos a hablar en detalle. Pero bueno, para adelantarles un poco a los colegas que estábamos hablando un poco de tu trabajo. Está lanzando su cuarto disco, que hace poco presentó en vivo con una banda increíble, que tuve la dicha de ser invitado en uno de sus temas. Exactamente. Bueno, el cuarto disco se llama Canciones para Volver a Voz. Así, eso. Cuarto disco, lo presentamos sobre todo en Niceto B. Estuvo muy bueno, muy lindo. Y bueno, nada, tuve la dicha de que vengas, o sea, a cantar, a cantar, no, a tocar Voltaje, que es una canción de mi disco anterior, con el cual hemos tocado juntos, o sea, en esa etapa del tercer disco, 33, tocamos como dos años juntos nosotros. Y bueno, esa justamente fue una canción de ese disco, así que estuvo bueno que vinieras a un invitado y fue un grato momento. La verdad que sos un chabón que admiro como tocas, súper prolijo, súper eficiente a la hora de representar lo que la canción es. Como anécdota voy a contar que la primera vez que te escribí para tocar y te pasé las partes, me mandaste un audio ya con todas las partes iguales. Che, está bien esto, y él estaba igual, está bien, boludo, sos un capo, te quiero, boludo. Bueno, la verdad que fue un placer participar, esas épocas me llenan de mucha alegría, fue también muy importante participar de tu proyecto porque realmente está hecho de una manera tan profesional que me brindó un montón de herramientas musicales que yo también estaba buscando. Así que la verdad fue un golazo trabajar con vos, sos un gran músico y bueno, encima ahora me estabas contando de tu estudio de Lila Records. Sí, estamos haciendo, o sea, esta es la nave donde sucede todo, este humilde home studio acá con Noshamajita, bueno, por ahí está el Rupernip que tengo ahí como pre-amp, la Apogy Duet 2, bueno, trabajo con, como verán ahí, con el Logic Pro X. Y básicamente estoy haciendo producción, mezcla y mastering de canciones, estoy trabajando con algunos artistas también, y las últimas canciones que fueron saliendo, que tuve la hecha de que entraran en algunas playlists de Spotify, también se grabó todo acá. Las últimas canciones fueron producidas, mezcladas y motorizadas acá. Qué grosso, qué grosso. Así que nada, eso. Bueno, ojalá que salga más laburo, ¿eh? Ojalá, ojalá, sí, sí. Y bueno, toda la mejor. Si quieren producir algo, mezclar algo, ya saben, por dónde llegar, Lila Records, ¿eh? Y bueno, agregando todo lo que contábamos recién, queríamos mostrar un poco una de las guitarras de Pablo, que es una PRS Custom 22. Exactamente. Que bueno, es una edición especial, porque es una edición limitada, ahí la pueden ver bien. Bien, esta es una guitarra que se hizo para el 40 aniversario de Guitar Center. Exactamente. Que es uno de los locales más importantes de instrumentos musicales en Estados Unidos, y bueno, de fama internacional. Cuando yo conocí la guitarra, la verdad que me encantó la pinta que tiene. Es hermosa. Es hermosa. O sea, sí, yo también me enamoré de esto. Tiene una tapa flameada triple A. Eso significa que no tiene ningún dead spot, o sea, de los dos costados. Son exactamente perfectas las betas. Al ser Custom 22, bueno, como lo dice el nombre, tiene 22 trastes. Todos los cerrajes dorados, ¿no? Eso es hermoso. Eso es hermoso. Queda muy linda con la combinación de color que se llama rubí, rojo rubí. El color es realmente precioso y me parece que eso es lo que tienen las PRS, que bueno, me imagino que a vos también que te gusta, nos enamora, ¿no? Es como, el modelo es tan lindo. Me parece que es como, no sé si estéticamente es la más linda que he visto. Las Telecaster también son muy hermosas. Sí, sí, sí. A mí me encantan mucho las Telecaster también. Pero loco, mirá la madera de alto, ¿entendés? O sea, está muy bien, boludo. Y además es muy, es futuresca, no sé, es como hermosa. Es realmente hermosa. Es uno de los atributos. Es uno de los colores también, ¿no? Sí, sí, sí. Todos los colores. Me parece que hay como algo estético que tienen las Paul Rasmidt que... Es uno de los atributos de estas guitarras. Sí, no sé. Mismo las palomitas. Totalmente. Las palomitas. Son preciosas. Bueno, Posta quería tener la guitarra también por las palomitas. Dije, estas palomitas... Bueno, no son solo palomitas, hay varios tipos de pajaritos, vamos a decirle. ¿En serio? Son varios tipos de pajaritos. Hay halcones, búhos, por ejemplo... Ah, tenés razón, boludo. En el traste 24 de las Custom 24 o de las Standard 24, el último pajarito es un búho, por ejemplo. Tenés razón, vos sabés que acá hay uno que es como un colibrí, no sé, y acá hay como un... Mirá. Sí, como un águila. Este es uno, ¿ves? Y este es como un águila. Mirá vos, boludo. Sí, bueno... Gracias por venir y contarme esto, boludo. Sí, sí, sí. Si te interesa, te cuento también y le cuento a los colegas que el hecho de los pajaritos en las guitarras Paul Reed Smith es porque cuando Paul era chico iba con su mamá a ver avistaje de pájaros porque la mamá era fanática de los pájaros. Mirá vos. Y bueno, como una especie de tributo a la madre cuando él empieza a construir las guitarras en el 1985, empieza a hacer los inlays con la forma de pajaritos. Mirá vos. Así que ese es el origen de por qué los pajaritos en la... Además quedan los 10 personas. O sea, obviamente es mucho más lindo el pajarito que el puntito, boludo. Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Claro. Por supuesto. Y bueno, nada, y otra particularidad que tenía esta guitarra, que es que se borró, pero como es del 40 aniversario de, digamos, de Guitar Center, acá atrás tenía la firma del chabón de Paul Reed Smith con Dorado, ¿viste? Y nada, se ve que se borró, se me fue borrando con los shows. Claro. Y un día me fijé y no estaba más y dije, ¿qué pasó? Y claro, tocar en vivo, viste, mover así, se ve que se fue fluyendo. La verdad es que no lo supe, si lo hubiera sabido, no sé, le ponía algo. Tal cual, parní, sí, existen técnicas para que no se borren las firmas, pero bueno. Pero bueno. ¿Qué vas a saber, no? Una cosita que quería aclarar era que el radio es como el de las PRS, habitualmente es un radio de 10 pulgadas y tiene el mango Wide Fat. ¿Cómo lo notás vos, Pablo, el mango? ¿Te restes...? Súper bien, boludo, súper cómodo. ¿Es cómodo? Re cómodo, a mí me encanta este mango. A mí, ¿eh? Joya. No sé. Porque supuestamente es el más gordito de todos los de PRS. El pattern más o menos tradicional es el del regular, que es el medio, y si no tenés el Wide Thing, que es el más finito de todos. Mirá, a mí para solear, por ejemplo, o hacer los acordes, este mango me es mucho más cómodo que el de la Telecaster. Y este me parece que es más recto, no sé, o lo siento, o al menos, no sé, o es más ancho y siento que es más cómodo, digamos. Perfecto, perfecto. Esto, hablando del radio, de la parte del diapasón. Sí, sí, sí. Ahora, con respecto a la parte de atrás, esta parte de la caoba, ¿te resulta incómodo? No. ¿Cómoodo? No, yo me acostumbré. ¿Te acostumbraste? Sí, sí, no sé si será la costumbre o no, pero me gusta, o sea, viste que... Buenísimo, tenés de dónde agarrar. Sí, sí, tengo dónde agarrar. Joya. No sé, a mí me gusta, así como... Buenísimo. Necesito cómodo. Buenísimo, buenísimo. Al menos es algo que... Buenísimo. La mía tiene el pattern regular y para mí es ya demasiado grueso, demasiado gordito. Mirá, mirá. Como que tengo la mano un poco más chica que vos, me parece, y eso hace que el intermedio me viene bien. Por ahí el más gordito ya me resulta un poco incómodo. De uno, boludo. Disco. Claro, claro. No, suena, realmente suena bárbara. Vamos a meter. Vamos a contar un poco las especificaciones. Dale. Si querés probamos un par de sonidos. Sí, claro. La guitarra, bueno, custom 22, como todas las custom de PRS, tiene tapa de arce o maple, tiene cuerpo de caoba y mástil de caoba con diapasón de palo de rosa. Los inlays, los pajaritos, son de madre perla. Todavía en esa época se usaba madre perla, después se empezó a dejar de usar por una cuestión ecológica. Mirá. Y bueno, ahora solamente las que tienen madre perla son las custom shop o las private stock y ese tipo de violas que son carísimas. Tiene un puente fijo, no tiene palanca. Es el puente característico de PRS que tiene las canaletas para las cuerdas sobre el puente. De esa manera se puede calibrar bastante bien. También tiene un switch de tres posiciones con dos handbuckers y tiene un push-pull en el tono. Así que, bueno, también por supuesto, en la tapita acá del alma tiene el número 40 de los 40 aniversarios de Guitar Center y tiene las clavijas ya con los tornillos, ¿no? Eso está buenísimo. Eso está buenísimo. Es muy práctico, súper práctico para ajustar. Sí, así que si querés hacerla sonar un poco por los distintos sonidos. Es el sonido del puente, el handbucker del puente. Vale. No sé si se notará. Sí, se nota, se nota. ¿Por qué? Se percibe bien. Un sonido bastante gordo, ¿viste? Está muy lindo. Bueno, el del medio. Sí. ¿Ya los dos? Sí. Vaya, ahí se nota, de grillo. Buenísimo. ¿Lo bajo? Dale. Viene con ruido. Con ruido el cable. Estamos ahí. Bueno, sonido característico de PRS. ¿Querés probar el push? Ahora lo probamos. Pero, bueno, nada, para explicarles el sonido característico de las PRS, que es dulzón, pero a la vez brillante como esencia, tanto en el handbucker del neck como en el handbucker del puente. Y, bueno, tiene también la opción de push-pull para singlear los handbuckers. A ver cómo es. ¿Handbucker single de acá? A ver cómo es. Medio. A bajo. Ese está bueno Este es más telecaster, ¿no? Exactamente Es la La gran característica Que tienen Estas guitarras Donde la versatilidad de los sonidos es tremenda Genial, genial, Pablo Suena bárbaro Es una máquina Mortal de música Suena bárbaro Y bueno, tiene seis sonidos La diferencia con las PRS actuales Que tienen el switch de cinco posiciones Cuando son, sobre todo, las custom Es que pierden un sonido Que vos tenés acá agregado Porque tenés el switch de tres Más el push-pull Sumando seis sonidos Eso está buenísimo Está buenísimo Porque por ahí Con una sola viola Podés hacer un show Con distintos tipos de canciones Total Bueno, en realidad Es una guitarra que a mí me gusta mucho Para los solos que hago Yo no soy, digamos No me considero un músico así Que se la pase haciendo solos Pero los solos puntuales que hago Me gusta mucho el sonido Que saca la PRS Bueno, hay un tema de refugio Que justamente tiene el solo Con este sonido Y realmente Siento que Es este el sonido Y no el de la Telecaster Claro Es más gordito La madera también Debe tener que influir Y todo eso Totalmente Totalmente Y tiene un sustain reloj Hermoso Buenísimo Buenísimo Bueno Bueno, espero que lo hayan disfrutado Vamos a cerrar el video acá Porque tenemos poco tiempo Pero bueno Espero que lo hayan disfrutado Cualquier cosa Dejen sus comentarios Si pueden Escuchen un poco De la música de Pablo Que está realmente muy buena Tiene muy buenas canciones Y nos vemos en otro capítulo De Por qué uso Y muchas gracias Pablo Gracias amigo Aguante Aguante Chau Chau